Está bien. Que hablemos más tarde. Tengo fuerte dolor de cabeza. Llamada entrante, Cunhaid. Rechazar llamada. ¿Puedes venir aquí? Bien, entiendo. Perfecto, cariño. Puedes venir aquí. ¿Qué sucede? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué relación tienes con Cunhaid? ¿Quién eres tú? La novia de Cunhaid. ¿Qué hiciste con él anoche? ¿Por qué no mejor vas? Y le preguntas a tu novia. Mira, estúpida. Conozco a la gente como tú. Cuando conocen a un hombre guapo y rico, se le van encima. ¿De qué diablos hablas? No estoy jugando. Dímelo ahora. ¿Hiciste con Cunhaid anoche? ¡Contesta! Es suficiente. ¿Qué clase de psicópata eres, mujer? Dime o no te desharás de mí. ¿Algún problema, Ruya? No te metas. Está bien, Burak. Yo me encargo. Bueno. Comienza a hablar. Nada sucedió entre Cunhaid y yo. ¿Qué quieres decir? Me llevo a mi casa. Me preparo un café para tranquilizarme. Después se fue de mi casa. De hecho, me hubiera gustado que sucediera algo. Pero no fue así. Espero que no me estés mintiendo. Si esta mujer está de cabeza por un hombre como lo estoy por él, nunca miente. Créeme. Además, fue bueno que nada sucediera. Porque revoloteabas por su mente. De hecho, Tung me dijo que Cunhaid había terminado con su novia, pero... ¿Tung? ¿Tung? Así es. El primo de Cunhaid. Lo sé. Desde hace años, Tung sabe los sentimientos que tengo por Cunhaid. Mientras estaba tomando aquí, Cunhaid llamó. Tung me dijo que podía ser una oportunidad para mí y le dijo que viniera aquí. Sí, pero está claro que esta vez Tung se equivocó. No sabía que tenía una novia como tú. Y eso es todo. Con permiso. Es la segunda vez, Tung. Ya van dos. No te saldrás con la tuya. ¿Qué te sucede? No has contestado a mis llamadas. No me hablas. ¿Qué pasa? Cometí un error muy grave. Muy grave. Lo siento, perdóname. ¿Qué hiciste? Te llamé anoche, pero... una mujer contestó tu teléfono. ¿Ruya? Así es. Así que fui a buscarla. ¿Qué? Lo hice. Y la maldije a muerte. La pregunté qué habían hecho juntos. Si me hubieras preguntado, te hubiera dicho. Lo sé. Dijo que solo la llevaste a casa. ¿Qué pasó? ¿Te pusiste celosa? ¿Estás molesto? ¿Querías pelearte por mí? Dime. Haría lo que fuera por mi novio. Digo, si estuviera enamorada. Perdóname. Calma. Me agrada. También haría lo que fuera por la mujer que amo. Bueno, señorita Celos. Regresaré al trabajo. Está bien. Trabajaré en casa. Me tengo que ir. ¿Qué pasa? Trabajaré a super 79. Trabajaré a super 79. Trabajaré en casa, pero alPC. De la mañana, Trabajaré a super 80. Trabajaré a super 80. Dime. Bien. Yendo de esa misma Burnima. Tu es mi caso solo normal. ¡Gracias!